Se socializó en Puerto Boyacá, por parte del director nacional del SENA, la convocatoria del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina. Son más de 21 mil millones dispuestos por el Gobierno Nacional para financiar proyectos de formación para los campesinos y campesinas para que adquieran y mejoren sus competencias laborales. Aunque se esperaba la presencia de la ministra de Trabajo y Agricultura, éstas no hicieron presencia. Que las asociaciones campesinas, que las cooperativas campesinas participen en una convocatoria que se hará por alrededor de 22 mil millones de pesos, no va a ser gratis porque ustedes van a prestar un servicio, y empiecen a dar formación especializada. ¿Cuál es la formación especializada? La que no da el SENA. Y entonces, como no la da el SENA y ustedes tienen esos conocimientos, entonces nos van a ayudar a formar a sus amigos y amigas campesinos y campesinas. Y entonces necesitamos que todos ustedes se inscriban. Deben ser asociaciones o cooperativas o colectivos formalizados, porque pues no podemos llegar tanto a que no sean formalizados. ¿Y en qué nos van a ayudar ustedes a capacitar? Nos van a ayudar a capacitar, por ejemplo, en organización comunitaria y de creación de tejido social. ¿Quién sabe más de cómo se hace una organización campesina que una organización campesina? Pues nadie. En procesos de asociatividad o organización agroempresarial, en derechos de los campesinos y campesinas, en capacidades administrativas y financieras, en planificación agropecuaria, con formación de redes agrologísticas, integración comercial, protección del ambiente. Las asociaciones campesinas, las cooperativas campesinas, los colectivos campesinos van a dar formación especializada en el SENA. Entonces, los invitamos a que ustedes se presenten, a que ustedes puedan acceder a esos recursos. Son 22 mil millones de pesos. Bueno, yo creo que hoy salimos con esperanza, con la esperanza de que podemos construir un futuro cerca de la mano del SENA, obviamente con la mirada puesta en el campesino, en el sector rural y en esta formación especializada que ellos necesitan. Queda muy de la mano de lo que nosotros queremos como vocación para proyectar el futuro de Puerto Boyacá. Estamos muy contentos porque estas relaciones que se fortalecen hoy, Puerto Boyacá, Alcaldía, con SENA Regional y obviamente el director de SENA Nacional, nos va a traer muy buenos resultados, muy buenos resultados, que hagan muy buenas impresiones por parte del doctor Londoño, un muy buen acercamiento y eso nos va a permitir a nosotros dar pronto resultados, que realmente es lo que importa, que el beneficio llegue directamente a la comunidad. Primero, es muy importante que esta SENA está priorizada para poderse construir realmente un centro como ahora lo somos y es importante que esos recursos nos va a permitir tener mejores infraestructuras y tener una mejor vocación en el tema de las tecnologías y los técnicos que vamos a sacar para poder fortalecer el tema de la educación. Dos, el tema de la formación tecnológica para los estudiantes de las instituciones educativas es muy valioso, que ya nuestros jóvenes no salgan técnicos, sino que salgan tecnólogos, es muy importante porque estos jóvenes van a tener una oportunidad única en su vida de salir de 11 e inmediatamente ingresar a ser quinto o sexto semestre de una universidad, eso es una noticia muy valiosa, muy importante, adicional a eso tenemos la posibilidad muy pronto, quizás en algunos meses, de dar una formación en todo lo que tenga que ver con el tema de las energías limpias, con el tema de paneles solares, para poder capacitar a una población especial que vamos a necesitar para la formación en el trabajo de una gran empresa que va a hacer presencia dentro del municipio, entonces considero que son noticias muy importantes y valiosas y aquí vale la buena relación que tengamos con el directorialmente con el SENA regional. Para los líderes campesinos comunales, esta es una oportunidad única de llevar desarrollo a sus territorios. El SENA se convirtió en nuestro mejor aliado, como campesino, porque va a volver al campo, va a estar de la mano nuestra y obviamente eso va a representar algo, hablar directamente un lenguaje entre la institucionalidad, entre los campesinos, las organizaciones, creo que va a ser de mucho provecho para Puerto Boyacá y para muchas cosas en el país. Algo que me llamó mucho la atención es frente a los muchachos, el tema de poder iniciar nosotros como Puerto Boyacá en los colegios un tema de tecnólogos y que de una vez el muchacho va a salir con su tecnología y eso le va a representar a él para la educación superior algo muy importante. Algo también que llama la atención es que tenemos que valorar esa cultura, esas costumbres ancestrales y ese conocimiento que tienen los campesinos. Y ahí nos hablaban también de que obviamente el SENA está identificando eso y va a certificar a través de los programas que tiene ese conocimiento. Muchos campesinos no pudieron acceder a una escuela, a una universidad, a un colegio y a través de esto van a poder, digamos, certificar sus capacidades que tienen en eso. Nos parece una muy bonita oportunidad para reactivar el campo ya que van a fortalecer las capacidades ancestrales de nuestros campesinos y solo con saber leer y escribir nuestros campesinos pueden ser instructores del SENA con un salario. Eso va a garantizar que las futuras generaciones reactiven el campo y podamos garantizar la soberanía alimentaria. El Fondo Emprender es un fondo que existe hace mucho rato pero que en este gobierno lo han mostrado mucho para que los campesinos se asocien, los campesinos por medio de las juntas de acciones comunales, las cooperativas, las asociaciones puedan adquirir unos recursos para reactivar la tierra, para reactivar el campo, para garantizar ese producto y se pueda garantizar la economía solidaria. Es bien importante que el SENA ha venido a este lanzamiento acá al municipio de Puerto Goyacá y yo creo que es una gran oportunidad. Las propuestas de los proyectos deberán ser radicadas en la plataforma del Sistema Empresarial de Proyectos CEP hasta el 15 de abril a las 6 de la tarde, momento en el que cierra la convocatoria y comienza la etapa de legalización. Informativo Macmedio, Edwin Yosid Gómez.